Bueno, y ayer se lo contábamos. Finalmente el grupo Clarín tuvo que cumplir con una decisión judicial. Hablamos de Cablevisión, que después de tres años de tratar de evadir a la justicia, tuvo que incorporar al canal de la Universidad de Córdoba. Desde ayer se puede ver en el canal 16. Luego de tres años de batalla judicial, que incluyen cinco resoluciones favorables, el canal universitario de Córdoba ingresa en la grilla de Cablevisión. Todas las empresas tienen las mismas condiciones. La ley se aplica en igualdad de condiciones para todos. Y hoy es un triunfo importante de la libertad de expresión sobre esos intereses corporativos. La justicia lo ha obligado y en Córdoba entonces damos un paso positivo, importante, insisto, para garantizar la pluralidad, la diversidad, que es la esencia de la ley. El día de hoy lo que hacían era lesionar la democracia y la libertad de expresión en Córdoba. Todavía lo siguen haciendo en muchos otros lugares del país, por lo tanto todavía hay que seguir exigiendo el cumplimiento. Usted dice en otros lugares, ¿en cuáles? Por ejemplo acá en Capital. Bueno, ustedes saben que nosotros nos hemos presentado a la justicia también porque hay incumplimiento de resoluciones judiciales aquí en Buenos Aires. y además nos hemos presentado también planteándole que hay una suerte de fraude procesal porque está engañando a la justicia porque van y le dicen que cumplen lo que no cumplen. Y nos hemos presentado como querellantes, así que esperamos ahora la respuesta también de la justicia como pasó en Córdoba, para que la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad triunfe sobre quienes quieren manipular la opinión pública o lesionar la democracia. informándote minuto a minuto.